El agua es un bien escaso en todo el mundo, sin embargo, en la ciudad de El Higo, en Puebla, una de las regiones más apartadas, esta preocupación se ha convertido en una actividad tradicional e incluso económica. Este lugar se encuentra en una meseta de altura y su dura superficie no permite que el agua de lluvia se infiltre en el subsuelo y llene los pozos de agua. Es por eso que de dos a tres veces al día, los residentes deben caminar bajo el sol a pozos distantes para recoger el agua. Cuando los pozos se secan, hombres y mujeres tienen que viajar a otra ciudad a siete kilómetros de distancia para traer el agua, pero nunca es suficiente para satisfacer sus necesidades de consumo o para regar los cultivos. Sin embargo, un centro conocido como el Museo del Agua se ha convertido en la esperanza para aliviar la carga de los campesinos pobres de la zona. En el lugar se enseña a los pobladores cómo preservar el agua a través de la combinación de métodos antiguos y modernos, simplemente los conocimientos de la cultura hidroecológica de los habitantes de la región. El lugar está ubicado en el kilómetro 63 de la autopista Tehuacán-Oaxaca, pertenece a la zona mixteca baja, caracterizada por climas secos y cálidos, en una región ubicada en los límites de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. El centro, inaugurado en 1999, actualmente ayuda a 200 comunidades agrícolas de los estados de Puebla y Oaxaca. Según las autoridades del museo, 200.000 residentes se han beneficiado de las lecciones de la regeneración ecológica, utilizando conceptos inspirados en la cultura popolca de los indígenas de la región. En otras partes del país apenas se están dando cuenta que el problema del agua se está agravando, y en cambio aquí los pueblos que participan en el programa Agua para Siempre, su sensación es, ahora ya tenemos más agua, porque se han sabido organizar, han sabido trabajar, han sabido aplicar las tecnologías, entonces en sus pueblos que tenían gravísimas carencias, ahora ya tienen agua suficiente para sus umbrales de consumo. Decenas de campesinos y sus familias son los principales visitantes del museo. Ellos aprenden sobre la agricultura y nuevas técnicas de riego, la forma de depósitos de agua de lluvia, así como fertilizar el suelo de forma natural. El Museo de Agua, con la ayuda de los habitantes, está planeando construir represas y puntos de agua de lluvia recogida con la esperanza de desarrollar plantaciones de frutales y estanques de pesca para ayudar a que las comunidades tengan un futuro mejor y más próspero. Gracias por ver el video.